Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros, esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Pues, nuevamente con nuestro programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Donde hemos estado comentando, me parece, cosas importantes acerca del sacramento del matrimonio. En lo que se refiere especialmente a la etapa del noviazgo, ciertas dificultades, obstáculos que pueden encontrar los novios o en relación con la familia. ¿Cómo pueden darse, a veces, casos en los cuales hay alguna situación complicada que puede complicar las cosas y que luego se vaya a realizar, o es posible que se realice de una forma incorrecta el matrimonio, que tenga luego consecuencias en lo que se refiere a un fracaso, ¿verdad? El ideal, pues, es que la gente cuando se casa, se haya preparado muy bien, haya tenido muy buen noviazgo, haya habido un esfuerzo grande y logro de los novios de conocerse más íntimamente, excepto tener relaciones sexuales, ya lo comentamos la vez pasada. Y así, tratar de asegurar lo más que se pueda la realización de un contrato verdadero, para igual, también para una perseverancia en su vida matrimonial. Y así, nos hacíamos algunas preguntas, en especial, en qué se deben ocupar los novios durante el tiempo del noviazgo, la intervención de las familias, y estábamos con el tema muy difícil acerca de qué hacer cuando hay un embarazo. Y distinguíamos cuando hay un embarazo por parte de un joven o de los dos que tomó las cosas a juego. Decíamos que, más que comentario, pues, queda muy claro que no es una actitud irresponsable del joven que así lo hace, y que deja con muchos problemas, por ejemplo, a la muchacha. Igual también podemos comentar eso, ¿verdad? A lo mejor desde el punto de vista moral, porque, pues, ahí no habrá matrimonio, simplemente, desgraciadamente, pues, ese niño nacerá sin la responsabilidad de un padre. Y entonces será el caso muy frecuente, como se da, de madre soltera. Aquí, en el tema que estamos tratando, más bien es en relación al matrimonio. Decíamos que el segundo caso, que es cuando están, aparte de muy jóvenes, no pensaban casarse y, sin embargo, tuvieron relaciones y se embarazaron. Y el tercero, decíamos que igual, pues, tiene menos dificultad cuando ya se andan casando, cuando ya decidieron casarse, viene luego una relación sexual y se embarazan, ¿verdad? Entonces, ahí casi no hay mayor problema, más que continúen con su proceso y se casen. El segundo, pues, estábamos comentando que se presta para muchas complicaciones. Por ejemplo, pues, lo más importante, lo más claro que tratamos de dejar la vez pasada es que no hay libertad en los contrayentes. Este es el problema. En el segundo caso, estamos hablando como de dos defectos graves que se van a dar si se diera ese matrimonio. Por un lado, la falta de libertad verdadera, sé por qué hay mucha presión para esos dos jóvenes, y lo que también es posible que por la edad, por la inexperiencia y por la inmadurez, también van a ser, es posible que sean incapaces de vivir la vida matrimonial. Entonces, son dos, digamos, como dos agravantes o dos cosas, dos factores que se presentan o pueden presentarse en ese segundo caso y que por eso implica, pues, mucha posibilidad, una alta posibilidad de un fracaso. Así pues, estábamos en la situación de que los jóvenes no son libres, no han decidido realmente ellos casarse. Esto decíamos que aquí tocamos, canónicamente hablando, precisamente dos aspectos para casarse bien, correctamente, es que aquella persona que se casa lo realice con un consentimiento verdadero, o sea, como un acto verdadero de su voluntad, que procede de su voluntad. Nadie le está obligando, nadie le está presionando, ni nada lo está presionando. Él ha decidido casarse, ella ha decidido casarse, y encuentra motivos muy dignos, muy agradables para él, para ella, el casarse. Así que elige casarse, porque ve los bienes del matrimonio, como tener hijos, educarlos en un futuro. Ve como muy digno tener una persona con quien compartir la vida, una persona a la que hay que amar, y luego también sentirse amado, sentir que esa persona te es fiel, y construir y edificar aquella casa durante toda la vida, el resto de la vida. Y así como eso, muchos otros bienes, pero, y más los bienes espirituales, del mismo sacramento del matrimonio, como es la misma santidad, en la vida matrimonial, en la vida familiar. Sin embargo, entonces, el defecto está en que aquella persona que debería casarse con toda libertad, con toda conciencia, de aquello que lo va a hacer, de aquello que va a asumir, resulta, primero, pues que es una persona muy inmadura, que no tiene experiencia, que su mismo noviazgo lo llevó de una forma superficial, sin el verdadero compromiso de que esa relación llegara a convertirse en un compromiso. pero todo eso bajo la influencia de una grave inmadurez en su persona. Apenas se está explorando qué es la otra persona, cómo son los hombres o cómo son las mujeres, apenas está teniendo un noviazgo, está en una etapa de enamoramiento, no han profundizado, en fin, o sea, hay muchas causas que nos hacen pensar que esta persona requerirá o requeriría de mucho más tiempo en su noviazgo, aparte de acabar de madurar en su persona, madurar en su conducta, en su comportamiento. Pero en esta circunstancia, en esta situación de estar, de llevar un noviazgo, resulta que también por una imprudencia se embaraza o se embarazan los novios, ¿verdad? Y decíamos entonces la vez pasada que ahí el riesgo está en obligarlos, es decir, ya viene una criatura en camino, ¿cómo vas a ser responsable hacia esa criatura? Pero es que no me quiero casar, es que yo no había pensado esto, etcétera, pues ahora te casas, ahora te casas, te vamos a casar, vamos a conseguir todo, el templo, vamos a hablar con el padre y vamos a decirle que ya, que ustedes ya están listos, vamos a conseguirte la presentación y luego ahí en la plena presentación el padre pregunta, oiga, a la señora, ¿sabe usted si estos muchachos son libres? Y la señora responde, sí, sí son libres, sí quieren casarse, pero no es cierto y luego cuando se les pregunta a ellos, ¿tú de veras quieres casarte? Y luego se queda medio callada ella y así medio con un poquito regañadientes, pero dice, bueno, pues como ya mi mamá me está obligando, voy a quedar mal con ella, luego se va a enojar conmigo, pues voy a decir que sí, 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 ya lo pensamos bien padre, sí, ya lo pensamos, de veras, de veras te quieres casar, sí padre, pero por dentro ella no quiere casarse, o ella se quiere casar, pues porque, pues porque el muchacho le va a cumplir, pero en el momento hasta el mismo muchacho es todavía el más, más renuente a casarse, y por todas las amenazas que ya les hicieron su familia, están respondiendo que sí, entonces a veces la presentación se convierte pues en un engaño, vamos a decirlo en parte una burla a la iglesia, al sacramento, al proceso serio y exigente para que entonces aquel matrimonio se realice correctamente y lo único que quieren hacer aquellos padres es casarlos a fuerzas, yo no, no, no estoy en contra pues de la vergüenza que sienten las personas por algo como esto, pero, pero bueno, son a veces experiencias que tenemos que soportar precisamente para corregir errores, de cualquier manera puede más esa vergüenza a veces, esa pena que la dignidad del sacramento del matrimonio, la grandeza y toda la seriedad con la cual se debe de elegir porque es para el resto de la vida es y supone una una permanencia y una perseverancia feliz, eso es lo que pretendemos y supone entonces pues una preparación y una disposición correcta para que precisamente se pueda asegurar desde nuestras capacidades humanas una perseverancia, ¿verdad? Claro, suponiendo y implorando a Dios y por eso se casan a la iglesia de que la fortaleza y la gracia divina estarán ahí apoyándolos entonces les decía hermanos pues este está el problema que canónicamente hablando esos dos jóvenes se van a casar sin libertad no quieren casarse entonces ya está un grave defecto que se les va a obligar y el otro grave defecto que casi en la mayoría de los casos sucede porque precisamente fueron imprudentes en la relación sexual imprudentes en aventurarse tan pronto a una cosa como esa claro que igual también es lo más seguro es que ya en su vida matrimonial van a seguir aventurándose a otras cosas aventurándose por ejemplo a querer seguir estudiando cuando hay una grave responsabilidad querer seguir poner en riesgo se ve a la muchacha que está cansada está fastidiada por el mismo embarazo y cometer la imprudencia de salirse a los antros con los amigos o no tienes trabajo y te pasaste sin trabajo conseguiste uno muy sencillo y casi no hay ganancia y no no te esfuerzas por seguir adelante con un mejor trabajo para precisamente cumplir con lo que se necesita sino aventurarse a que pues quedaste mal llegaste tarde por la borrachera te corrieron del trabajo y con toda tranquilidad seguir la línea pues ya no tengo trabajo entonces voy a hacer que trabajo pero no voy a conseguirlo entonces mientras la muchacha está enojadísima ¿por qué? porque se sale todo el día pero supuestamente por trabajar pero ni siquiera es por trabajar entonces este tipo de inmadurez es sin contar muchas otras cosas que podrían pueden verse en estos muchachos que si se aventuraron a una relación sexual claro que se van a aventurar a muchas otras cosas sin pensar las consecuencias ¿verdad? entonces ahí están las dos agravantes la falta de libertad y la falta de madurez que muchas veces está en estos juegos ¿qué hay que hacer entonces ante un embarazo que sucede en personas como yo? yo tengo una propuesta que no probablemente no será la más querida y estimada por muchas personas pero sí tratando de responder a los criterios a la moral a este pues al respeto también a la ley de Dios ¿verdad? yo entiendo que si ya viene un niño pues entonces ¿cómo lo vamos a dejar? ¿cómo vamos a permitir que no sea recibido y arropado por una pareja? pero esta pareja no deberían de casarse entonces vamos a permitirles que vivan juntos lo cual es vivir en pecado ahí está lo difícil pues se nos entrecruzan cosas que son inmorales con cosas que son convenientes es conveniente que no se casen en esa situación pero tampoco se deberían de juntarse porque es pecado vivir en pecado está mal no es correcto si no están casados ¿qué tenemos que hacer? los orillamos a que vivan en pecado entonces es culpa nuestra el orillarlos a eso dice a veces la señora ¿verdad? usted tiene la culpa padre porque lo único que está haciendo por no casarlos aunque sea fuerzas digamos ese es el criterio pero usted tiene la culpa porque porque nos está está orillando a que vivan y entonces ustedes son culpables porque no los están casando entonces ahí el criterio es casar a esos dos jóvenes cueste lo que cueste si el muchacho al día siguiente la va a dejar la va a golpear eso ya no le va a importar a la señora lo importante es que se case su hija haya una fiesta todo muy bonito pero si ya al día siguiente todo se viene abajo eso ya no importa bueno hermanos vamos a ir y ahorita regresamos gracias hacemos una pausa y continuamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo es formar e informar Semanario Gaudium el periódico del Arquidiócesis de León Ya regresamos con más de Vida Sacramentos y Sociedad Continuamos muchas gracias vamos quisiera presentarles una entrevista que hicimos algo que tenemos preparado ¿Qué hacer cuando hay un embarazo en el noviazgo? cuando hay un embarazo en el noviazgo hacerse responsable admitir la responsabilidad de lo que se hizo si no fue planeado igual y si sí fue planeado pues que mejor ya estén esperando a alguien y hacerse responsable de la criatura que viene muchas gracias por su participación siempre muy la participación de las personas que entrevistamos bueno estábamos en el tema o en el caso sobre el embarazo la dificultad que presenta que puede presentar una situación como esta que hacer cuando cuando sucede una cosa como esta y tratándose de jovencitos que no se quieren casar pero a la mera hora se les casa a la fuerza y también son muy inmaduros yo les decía bueno a veces ya en la experiencia sucede que en la misma presentación se le miente al sacerdote ¿verdad? y el sacerdote dentro de su trabajo pregunta a él si acaso esa pareja es libre y los familiares y aquellos que le empujan a que se casen callan totalmente la falta de libertad y hablan de que si están muy preparados que todo está listo que está muy bien cuando realmente no es cierto pues ahí bueno pues son cosas que más o menos frecuentes que suceden en las parroquias en las presentaciones y que mucho mucho ocurre bajo la responsabilidad de los papás o de las personas que los empujaron o que mintieron en la presentación matrimonial para que entonces ese matrimonio o vaya a ser inválido por falta de libertad o vaya a ser también inválido por una gravísima inmadurez de ellos que no la van a poder superar ya estando casados yo les decía eso bueno pues ya la señora por ejemplo contentísima porque siempre si se casaron se salvó la vergüenza pero ya no le importa absolutamente nada si al día siguiente el muchacho obligado o la muchacha obligada no quieren saber nada del matrimonio nada 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 no aportan nada no cumplen con nada no hacen de comer no este no atiende para nada a su marido o él todo el día de borracho o con sus amigos y entonces es lo que les decía bueno no importa si el matrimonio se ve burlado se ve este maltratado con tal de que nuestra vergüenza nos la y ahora se dirá que ya se separaron bueno pues ya es un mal menor que se diga que se acaban de separar que hubiéramos tenido nosotros que pasar una vergüenza y estas son de las cosas que muy muy seguido suceden por parte de muchas personas o de varias personas a nivel de nuestra iglesia decía aquí entonces lo que estamos preguntando qué hacer por lo que yo les decía bueno si viene un hijo lo más ideal es que se le reciba pues dentro de un matrimonio y una pareja estable pero resulta pues que de pronto se aconseja que no se les obligue que no se les case y por tanto ahí estamos ante el dilema entonces se les orilla para que vivan en pecado porque seguramente ellos podrán vivir juntos e incluso el consejo de muchos será y ellos mismos buscarán vivintos y ya más adelante si si deciden casarse pues se casarán pero ahorita no se quieren casar aquí son casos distintos hay personas hay jóvenes que como no tomaron muy en serio el noviazgo y resulta para ellos una sorpresa al haberse embarazado en verdad que quieren deshacerse totalmente del compromiso tanto de la criatura como de la relación con esta muchacha o con estos muchachos no quieren saber nada de eso y quieren continuar con una vida de soltero entonces ahí pues por tanto no hay ninguna esperanza de que la unión vaya a continuar ni siquiera si así fuera de vivir en unión libre por tanto estamos hablando del caso clásico de la madre soltera cuando sí cuando no querían casarse a la iglesia pero están con la intención de que más adelante lo harán o que quieren pensar lo mejor es lo que se frecuenta muchas veces es la unión a prueba a ver si nos entendemos vamos a vivir juntos lo que decía bueno que hay que pensar de esto en realidad estamos hablando de un error de una equivocación que cometen estos dos jóvenes y yo propondría o creo que mi consejo mejor es pues ellos cometieron ese error es su responsabilidad no son muy conscientes de lo que es ser responsables pero sí si nuestra educación o la forma como los fuimos ayudando o no ayudando para que llevaran un buen noviazgo no fue muy cercana y permitimos que las cosas se fueran haciendo de una forma que no debía ellos cometieron ese error creo que el consejo prudente aún de la misma justicia la prudencia pues es que se continúe en la línea de la responsabilidad o sea ¿quién cometió ese error? pues fueron ellos entonces no pretender tapar con un hoyo otro hoyo porque se hace más grande es decir no querer cazarlos a fuerzas porque entonces las cosas se hacen peores y entonces ¿qué? es responsabilidad del párroco que ellos vayan a vivir juntos en unión libre es responsabilidad de los papás que ellos vayan a vivir en unión libre claro que no es responsabilidad de nosotros es responsabilidad de ellos entonces hay que hacer notar a esta pareja de la gravedad de su equivocación y entonces pues eso en una buena decisión aunque desgraciadamente pudiera haber pecado ahí pero aquí la importancia que tiene en todo esto es que si de veras hay esperanzas de un matrimonio para que también esa criatura tuviera un padre lo menos que podemos hacer es empujarlos para que vivan juntos por ejemplo para que si ya peleaban demasiado se sigan peleando sigan con gravísimos problemas entonces ahí por eso un primer consejo puede ser verdad es bueno hacerse responsables de la criatura continúen un noviazgo separados con el mayor respeto posible y el cuidado de la misma familia pero sobre todo la responsabilidad que no vivan juntos que estén como una especie de noviazgo no implica exactamente una irresponsabilidad del muchacho por ejemplo si la mamá los papás de la muchacha dirán pero es que ya él debería de ser responsable incluso vivir juntos para que atienda esta muchacha lo más natural aconseja que si vivan juntos ven entonces ahí ya discrepamos o pueden ser una cosa conveniente como puede ser la otra aquí lo importante insisto yo es la responsabilidad que ellos asuman no nosotros sino ellos de tal manera entonces que si se deciden a vivir juntos es responsabilidad de ellos desgraciadamente vivir en pecado pero bajo un título de tolerancia es una tolerancia que se tiene pero con toda la intención de en cuanto ya sea posible entonces casarse esto no yo sé estoy seguro que más de alguna persona no estará de acuerdo conmigo pero yo me baso sobre todo a la responsabilidad de ellos no es responsabilidad nuestra repito si entonces se deciden a vivir juntos entonces no es no es que nos guste no es que estemos contentos no es que nos guste el pecado pero lo que por lo que estamos trabajando y luchando es para que esa criatura que viene si ha de tener un padre responsable y una madre responsable y una unión verdadera en la que se amen entonces ese proceso que les faltó terminarlo un buen noviazgo que ahora responsablemente traten de profundizar en su relación en lugar de estarse peleando por ejemplo si viven juntos pues el problema es que se van a estar peleando van a estar discutiendo como si también igual como si se hubieran casado y entonces ahí claro que en lugar de llegar a un entendimiento se va a orillar para que definitivamente aquello que hubiera sido posible que llegara a un matrimonio pues más bien se van a odiar y se van a separar definitivamente entonces por eso lo más aconsejable ya desde el punto de vista de los criterios católicos es que continúen con ese noviazgo sin tener relaciones sexuales con un profundo respeto se hagan a cargo el muchacho sobre todo le ayude el apoyo con la anuencia y con el respeto también a la familia pero que sobre todo el trabajo entre ellos dos sea ya cometimos un error vamos a recomponer nuestra relación si andábamos medio jugando pues vamos a tomar las cosas ahora en celo yo aquí veo yo que no es tan fácil porque bueno si se trata de dos muchachos bien inmaduros como los vamos a hacer madurar en unas semanas en unos meses pero bueno es lo que se aconseja que por los medios más posibles puedan avanzar porque finalmente aquí hay un niño hay una criatura que merece unos padres merece un matrimonio merece algo estable así que bueno a veces hay jóvenes que habiendo sido muy inmaduros si llegan a madurar y en eso hay que apoyarlos la familia les apoya para que a través de algunas pláticas a través de algunos tratamientos algunas cosas se logre que aunque sean muy chicos acaben por madurar lo más que se pueda parece que puede asegurarse que esa unión llegue a ser estable e incluso lleguen a casarse es posible bajo lo que estoy diciendo como decía estoy seguro que más de algún papá o mamá dirá que no lo que estamos orillando al muchacho es que se haga irresponsable es que esa pobre muchacha tenga que llevar el peso ella sola si pues o sea finalmente este consejo que estoy dando no es quizá el mejor o se presta para ciertas cosas o desvíos pero si todo mundo asumimos nuestra responsabilidad lo que nos toca respetamos la ley divina nos acercamos a Dios los mismos muchachos procuran acercarse a Dios habrá entonces la asistencia del Espíritu Santo la asistencia divina para que entonces se salvaguarden la posibilidad y la perseverancia de un buen matrimonio ya lo otro que les decía bueno si ellos deciden vivir en unión libre claro hay una también una cierta esperanza de que llegue a ser un buen matrimonio si manejan una buena relación en esa unión libre será pecado es responsabilidad de ellos hay que hacérselos notar y si así es si se llega pues a un buen matrimonio que no desistan de casarse a la iglesia de formalizar su unión pero lo que es desaconsejable en este sentido es esos noviazgos o uniones a prueba eso es lo que no no concuerda con los principios católicos el principio católico es que la íntima comunión de vida y amor en el noviazgo esa intimidad que van teniendo menos las relaciones sexuales vaya caminando hacia un compromiso verdadero mutuo entonces por eso el día que se casan son 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 personas que tienen fe creen confían que sin haber tenido relaciones sexuales y sin necesidad de vivir a prueba en una unión libre van a salir adelante ese es el consejo mejor que la iglesia siempre siempre ha procurado a los jóvenes que se preparen bien que hagan una unión verdadera sin necesidad de las relaciones sexuales ni tampoco de una unión libre a un tiempo en el que pues se llegan a veces hasta tener tres hijos pero siempre están peleando siempre no le ponen esfuerzo ganas a su unión a su relación pues entonces irremediablemente después de que ya tuvieron tres o hasta dos hijos entonces sabes que definitivamente nos vamos a separar bueno entonces de que se trata verdad estamos a prueba pero engendramos más hijos y el resultado irremediablemente va a ser que de todas maneras nos vamos a dejar bueno entonces de que se trata entonces por eso a veces es doloroso que si definitivamente no conviene que esa pareja continúe pues es doloroso que haya una madre soltera pero es a veces es mejor el precio que se va a pagar con eso a estar batallando en una unión libre a prueba que luego va a resultar que no hermanos entonces esto no es fácil yo sé que estoy tocando un tema muy difícil pero bueno son son este pláticas comentarios que estamos haciendo para que entonces cada quien tenga digamos como el consejo que le pueda servir sin faltar a la ley divina es más hasta tomando en cuenta la gracia y la ley divina para que Dios mismo esté contento con nosotros nos apoye nos dé su gracia para salir adelante bueno entonces cuando hay un embarazo cuando hay esta circunstancia que les comentaba lo primero que repito quiero decirlo es no conviene casarlos a la fuerza de ninguna manera y si han de vivir juntos en unión libre será como una tolerancia que a veces tenemos que vivir como un dolor en las familias católicas que nos duele mucho que tengan que vivir así pero con la promesa muy seria de que finalmente aquello será no tanto a prueba a ver si nos entendemos sino con no lo sé con la intención de que si se llegarán a casar pero han decidido desgraciadamente vivir en pecado como para acabar de entenderse ¿verdad? bueno como les decía yo no es no es moralmente aceptable ¿por qué? porque no es realmente la doctrina de la iglesia lo que ha enseñado nunca nunca ha enseñado eso uniones a prueba pues no y lo otro es eso bueno pues se continúa con el noviazgo se continúa lo más que se pueda con la responsabilidad incluso se va anotando si aquel muchacho es verdaderamente responsable o ella ¿qué resulta si no siguieron con el noviazgo pero ya no no se decidieron no continuar como decía pues igualmente el resultado será pues ahí hay una madre soltera o hay una se deja una responsabilidad de por medio pero igualmente se pueden rehacer las cosas en el futuro ¿verdad? se pueden rehacer las cosas en el futuro hay menos daño quizá en fin como ven hermanos pues son implicaciones morales que más que desde el aspecto canónico son implicaciones morales y sugerencias que en este momento damos para para que estas uniones que tienden muchas veces a fracasar pudieran recomponerse pudieran solucionarse pudieran restaurarse con el mayor esfuerzo en esto creo que pues todos debemos tomar nuestra responsabilidad tener mucho cuidado de un consejo que no les convenga a los jóvenes mucho menos empujarlos y obligarlos a las cosas caminar con ellos y no olvidar eso que a veces el pecado existe entre los miembros de la iglesia y tenemos a veces que ayudar a estas personas que han decidido vivir en pecado pero que tenemos que ayudarlos tenemos que procurarlos animarlos aconsejarlos y orientarlos y conducirlos a nuevamente encontrarse con Dios bueno entonces es lo que no sé si hay alguna otra cuestión que tratar sobre esto yo creo que lo vamos a ir tocando respecto a otros casos más o menos parecidos quisiera yo abordar la otra pregunta que se decía qué pasa si pelean mucho o discuten en el noviazgo si no estamos hablando de un embarazo sino de muchas discusiones muchos pleitos entre los novios ya por ahí las personas han opinado es obvio que si pelean mucho si discuten mucho entonces tienen que revisar su relación estos jóvenes o estas personas y tener siempre la entereza la fortaleza para decir hasta aquí le dejamos se trata por tanto de un análisis serio incluso hasta consultar personas a veces profesionales un sacerdote un psicólogo para confrontar un poquito cuál es mi comportamiento en el noviazgo por qué tiendo a pelear soy yo el egoísta es la otra persona me estoy reflejando me estoy proyectando en la otra persona estoy teniendo actitudes inmaduras en mi relación estoy siendo demasiado posesivo celoso qué pasa conmigo en esta relación entonces consultando y dejándose ayudar podemos a veces recomponer una relación de noviazgo pelean mucho pues sí entonces en lugar simplemente de decirse si ya nos vemos o ya cortamos aquí es peligroso porque si yo soy el que cargo con mi madurez y soy el que soy intolerante soy muy difícil dejo dejo esa relación con mi frente muy tranquila pensando que el otro fue culpable y entonces si el otro fue culpable yo voy a otra relación y voy patinando en todas en todas las relaciones siempre patino pensando que los demás son los culpables y nunca soy yo si la experiencia nos va revelando pues que esta persona le hace falta mucho reconocer su propio error que quizá él sea el causante de los problemas en los noviazgos entonces hay que buscar entonces ayudas profesionales no solamente para recomponer esa relación ¿verdad? es más a lo mejor no se va a poder componer pero yo sí me voy a componer yo sí me voy a restaurar yo sí voy a empezar a dejar esa inmadurez que traigo que cargo en mi conducta en mi comportamiento entonces estoy en vías de eso se componga o no se componga este noviazgo que llevo y ahí estoy ganando estoy ganando terreno porque la próxima relación que lleve pues mi actitud será más madura con mucho más posibilidad de éxito y habré ganado para que igual mi actitud y mi comportamiento durante todo ese noviazgo este próximo noviazgo sea tan correcta sea tan certera que la unión que voy yo a pretender o voy a lograr va a ser una unión excelente otro caso casi parecido qué pasa cuando ya está todo listo qué pasa o qué hay que hacer cuando ya está todo listo en el noviazgo llevaron más o menos una buena relación sí una buena relación pero las circunstancias se dieron de que hubo un enamoramiento hubo una nueva una siguiente etapa en la que se fueron entendiendo mejor se fueron comprendiendo fueron este pero ahí a veces uno de los dos o los dos les faltó darse a conocer en algunos aspectos les faltó darse a conocer y entonces sobre todo en el carácter en la forma de ser y entonces cuando ya ellos decidieron casarse ya está todo listo ya se se hizo la presentación matrimonial las amonestaciones ya está pagado el templo se pagó el salón se hicieron ya gastos de 20 mil 30 mil pesos en fin ya hay muchas muchas cosas de compromiso los familiares de veracruz o de méxico ya vienen en camino ya la boda se va a hacer este sábado estamos en martes miércoles y los familiares por ahí vienen ya en camino entonces qué hacer cuando ya está todo listo y hay un pleito pero enseguida volvemos y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad les preguntamos a algunas personas algunas palabras referentes a la iglesia ¿quieres saber cuál fue su respuesta? ¿qué es un cardenal? ¿tú sabes qué es un sacerdote? sí ¿qué? el padre Chevo el padre Chevo ¿tú sabes quién es el nuncio apostólico? no ¿tú sabes lo que es un sacerdote? bueno pues un sacerdote es el que da la misa en un templo el que te explica qué es lo que sucede con su religión ¿tú sabes qué es la vida consagrada? pues la vida consagrada es el que está consagrado a Dios ¿tú sabes lo que es un papa? sí es bueno según yo el líder de la iglesia católica ¿tú sabes lo que es un sacerdote? sí ¿un padre? ¿tú sabes que es un decano? no ¿qué es una parroquia? pues sí es la casa del señor ¿no? que es una iglesia ¿tú sabes qué es un obispo? un obispo es el encargado de nuestra diócesis ¿quieres saber más sobre estos conceptos? no te pierdas nuestras piedras del fiesto una producción más de Arquidiócesis de León Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org con más de vida sacramentos y sociedad ya regresa bien regresamos estamos aquí pues contentos participando en en estas en estos temas tan tan difíciles ¿verdad? acabamos de explicarlo referente a cuando se trató un embarazo estábamos ahorita enseguida cuando ya está todo listo ¿qué pasa? ¿qué hacer cuando ya está todo listo? y de pronto sucede un pleitazo entre los novios por algunas circunstancias suele suceder ¿verdad? que andan consiguiendo el vestido andan fueron al salón a contratarlo pero ahí interviene la señora y de frente al novio dice no, no, no en esta boda yo no quiero las sillas sin sin cubredor yo no quiero esta fiesta sino que los novios estén allá y no en este lugar y el novio pues por no este por no decir nada pues digo por no contrariar ahí se queda sin decir nada entonces ya le empieza a disgustar mucho que la señora intervenga y se meta en un asunto esto lo digo porque a veces resulta que si él no pudo poner para la fiesta entonces la señora y su marido son los que pusieron la fiesta entonces por lo tanto no puede decidir el novio ni siquiera la muchacha porque los que pusieron el dinero fueron los papás los suegros entonces ellos son los que van a decir ¿cómo se va a hacer todo? bien entonces ahí discrepamos ¿verdad? habrá novios que dicen sí hombre pues que mi suegra ponga lo que sea a mí no me interesa nada nada de eso yo muy contento qué bueno incluso tiene muy buen gusto pues sí pues pero a veces hay muchachos muy delicados delicadísimos y ya la señora dijo las sillas van a ir de esta manera y la la sede va a estar así ¿no? entonces él se empieza a enardecer a enojar a encorajinar por dentro entonces ya se va la señora pero ahora ya en la ya ellos no me dijeron la intimidad sino ellos a solas empiezan a discutir no es que tu mamá es que ¿por qué se mete en esto? y empieza la discusión gravísima entre ellos y o se ofendieron demasiado o se golpearon incluso la señora intervino causó un gravísimo problema ella está muy tranquila en su en su en su vida pero prácticamente hoy resultó muy golpeada la muchacha muy golpeada verbalmente psicológicamente o o viceversa también el muchacho a veces hasta noviazgos en los que ya de todas maneras peleaban mucho pero eso no lo quisieron nunca afrontar nunca quisieron resolver porque a veces hay hasta agresividades personalidades muy agresivas tanto verbal como físicamente bueno aquí el caso es que se escondió esa forma de ser y ella piensa que se está casando bien piensa que hay un gran amor hacia este muchacho de hecho más o menos se han llegado a querer pero ese día se revela una cosa grave de la personalidad por ejemplo de él entonces esto es lo difícil porque ya quedan cuatro días quedan dos días que vas a hacer te vas a casar así con este muchacho del cual ya te decepcionaste muchísimo porque te dejó el ojo verdaderamente morado te dejó muy mal te decepcionó totalmente y era puro amor era abrir la puerta pásale como una dama eran regalos eran cosas hermosísimas pero ese día lo desconoces es una persona muy distinta es más los siguientes tres días ya no te llama ya no te saluda ya y a duras penas un día antes de la boda o sea el viernes llama para decirte perdóname vamos a seguir adelante vamos a hacer la boda ¿qué hacer? ¿te vas a casar con esa persona? bien yo soy partidario bueno como soy canonista y trabajo en esto yo lo puedo asegurar casi en un 90% estos matrimonios fracasan fracasan estos matrimonios si había amor si había entendimiento muchas cosas pero ahí faltaba faltaba porque alguien escondió mucho su forma de ser y ahí se demostró realmente como es entonces ahí hay que ser muy sinceros ay perdón hoy lo conocí hoy conocí a esta persona no la había conocido así como me faltaba conocerla bien y no acepto esto que hoy me sucedió no lo acepto tengo que asimilarlo resulta exagerado lo que voy a decir hay que detener esa boda no hay que casarse vamos a perder 30 mil 40 mil pesos piérdelos endrógate y empiezalos a pagar es más si con ese hecho que sucedió quieres romper con ese noviazgo porque no aceptas que la persona sea así pues rompe ese noviazgo si más adelante no sé esa persona te llega a convencer mínimo de volver a empezar y recomponer ese noviazgo bueno pues ya será otra historia pero yo soy partidario de que ese 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 compromiso que se iba a realizar soy partidario de que aunque tenga un costo muy alto ya vienen los de Veracruz ya vienen los de México como les decimos que no vengan pues hay que decirles que no vengan es que es una vergüenza mira nomás pasa todas las vergüenzas que quieras pasar pero no hay que burlarse del matrimonio no hay que burlarse del matrimonio no yo ahora que me estoy casando estoy tan decepcionada por esto que pasó el miércoles realmente de veras me dio a entender que no me quiere que no me tiene paciencia que no sabe comprender las cosas o yo que me dejé manipular por mi mamá y que no puse un alto cuando estaba diciendo aquellas cosas no lo sé uno y otro nos dimos cuenta de que no fuimos capaces de una cosa o de la otra entonces bueno yo sé que yo a la orden del día esto sucede bien seguido son muchos los matrimonios yo me he tocado ver que están con una cara de veras muy muy adusta cuando se están casando realmente se les nota que no se quieren casar hay un coraje tremendo que traen con la suegra con el suegro con un cuñado y realmente y realmente de veras están ahí a fuerzas yo algunas veces si pues bueno viendo eso he querido yo y de hecho lo he hecho he preguntado si pasa algún problema y como les decía yo por lo de la presentación pues finalmente la persona acaba diciendo no no pasa nada padre porque como les digo puede más los 30 mil 40 mil los 50 mil los 100 mil que se gastaron para la boda que pues un compromiso que la verdad no va no va a resultar no va a resultar ¿por qué? porque ya casados sigue ese resentimiento continúa ese resentimiento continúa el coraje con la suegra y no se va a poder no va a cuajar ese matrimonio pero volvemos enseguida hacemos una pausa y continuamos con más de Vidas Sacramentos y Sociedad en la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el Semanario Gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas en Radio Cristo Rey a través de Facebook YouTube y nuestra página web de radio transmitimos anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes Somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la diócesis de León que comprende nueve municipios del estado estamos para servirte con más de vida sacramentos y sociedad perdón creo que no no es volver enseguida bueno este bien entonces hay ahí bueno una disculpa la lo que estaba diciendo entonces ese matrimonio no va a cuajar no va a cuajar y entonces pues qué hacer en un momento como el que estaba describiendo verdad pues es verdaderamente difícil pero hay que decidir aún cuando cuesten las cosas aún cuando se tenga que pasar por muchas penas pero más vale que esto que va a durar a lo mejor meses por las deudas vergüenzas por muchas cosas pero es menos difícil afrontar todo eso desde mi punto de vista que tener que afrontar un matrimonio que no va a dar resultado que no va a continuar no va a seguir yo sé y quiero respetar que muchas veces las personas verdad la joven o el joven que recibió ese golpazo verdad pues por por la normalidad se piensa se piensa pues vamos a salir adelante vamos a salir adelante confío que esto no va a ser tan grave aparte ya se disculpó conmigo ya este quedamos de acuerdo me demostró que no que se va a corregir pues sí pero no lo hemos comprobado no hemos comprobado si esto se va a corregir sobre todo si hubo golpes hubo cosas graves entonces es por eso pienso que una grave equivocación seguir adelante cuando por ese episodio por ese problema no se supo no se sabe no se está seguro de una una corrección de una recomposición de la relación verdad bueno entonces creo que este es uno de los casos a veces más difícil más difícil que generan una verdadera invalidez del matrimonio y lo digo por esto porque al momento en el cual sucede este problema y se manifiesta esa personalidad intolerante y muy difícil entonces está reflejando ya una forma de ser que si bien si se van a casar bien porque ya se perdonaron va a haber un consentimiento verdadero sin embargo pues es posible que haya una 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 carencia grave en cuanto a la personalidad de ese joven o de esa joven y que eso va a minar el matrimonio o sea se va a repetir mil veces o muchas veces lo mismo esos golpes se van a repetir esa agresividad psicológica y no va a ser posible entonces cuajar ese matrimonio en el futuro este es un comentario que bueno merece que lo dejemos para otra ocasión porque se trata de se trata de 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 la capacidad para el matrimonio y lo que les decía que pasa si dos jóvenes se casan sin libertad y también por su inmadurez se casan sin una capacidad verdadera para vivir el matrimonio entonces mucho ahondamos ahorita referente a la libertad o sea ser verdaderamente libres es como el caso que ahorita comentaba bueno esa joven que fue muy golpeada un poquitito antes de la boda pues tiene mucha confusión quiere a esa persona no la puede dejar de querer en ese momento pero a la vez tiene un gran miedo por lo que sucedió y en el fondo ya no se quiere casar entonces ahí hay una libertad muy muy frágil como que no se quiere realmente casar porque tiene miedo porque ve que las cosas puede hacer que no resulten entonces ahí hay agravantes por eso conviene mejor detenerse un buen tiempo se cancela la boda a lo mejor no no completamente se va a perder todo pero se va a dialogar y a pensar si esto que sucedió tiene una solución verdad si al mes a los dos meses se ve que mejor no pues ya se asumirá la responsabilidad de cancelar si se ve que si se puede lo más aconsejable sería entonces pues continuar pero con el noviazgo con el compromiso hasta llegar a aclarar muy bien de que se trata bien hermanos amigos muchas gracias por participar con nosotros en este su programa vida sacramentos y sociedad continuaremos y esperemos que sea de su agrado todos estos comentarios que tenemos muchas gracias gracias al equipo aquí de la producción de 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 radio cristo rey muchas gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radio cristo rey punto org hasta la próxima de 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 Gracias por ver el video.